Díganme, por favor, qué veo que quieren. Mira, si se trata de dinero, yo puedo... ¿Me viste cara de necesitar un peso? No, bol... No. Yo no vine a pedirte. Vine a ofrecerte. No entiendo. Mira. Digamos que vos tenés algo que a mí me hace falta. Y para ser honestos, es algo que a vos no te corresponde. También le prometí a una muy buena amiga que tengo que le iba a recuperar a su hijo. ¿Sabes una cosa? La promesa la cumplo siempre. De que la mamá de tu nieto está viva. No. No, eso no puede ser. No, sí puede ser. Su mamá se llama Marta Mónica Restrepo. Y ya sabe que su hijo no está muerto como el indio le hizo creer. Y para tu información, lo quiere de vuelta. Ustedes trabajan para la mujer esa. La Restrepo. Ya te dije que no trabajo para nadie. ¿Por qué no me escuchas? Perdón, perdón. Yo no quise ofender. Atencios como mi hijo. Lo crié desde que era un bebé. Y yo pensé que su madre había muerto. Nunca quise robármelo. Yo sé lo que significa perder a un hijo. Muy bien. Como sabés lo que significa perder a un hijo. Y sos muy consciente de eso. Lo vas a devolver. Y todos felices. Atención, la única madre que conoces a mí. Si el Roquitón va a ser terrible para él. No, no. Porque vos no se acostumbras a todo en la vida. Es triste. Pero la verdad, la mujer está sangrando mucho. ¿Sí? ¿Te parece? Ahora, un poco menos. Vamos. Ahora te vas a ir a curar, ¿vale? A curarte.